Bienvenidos a esta residencia del embajador de Italia, gracias a la Cámara de Comercio por organizar cada año este evento que me parece muy importante para ser un evento que contribuye muchísimo a la promoción de la identidad italiana en México. Como todos sabemos la comida es algo muy importante para los italianos y es algo muy importante para los mexicanos. Son dos países que tienen su gastronomía nacional reconocida para la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad, es decir que es de verdad algo que contribuye muchísimo a definir el perfil de los países, la historia, la cultura, se reflejan en los dos países, se reflejan también en la comida que es el producto de muchos siglos de positivas contaminaciones. Entonces por nosotros es algo muy importante. Entonces es también la promoción de la verdadera comida italiana, es decir, un evento como este, que reconece los elementos de verdadera identidad italiana en la actividad de los restaurantes, con todas las posibilidades que han sido mencionadas ahora para la señora Farida Gallardo. Es algo que contribuye, como he dicho, a esta promoción del estilo de vida italiana de la imagen de Italia en una fase en la que Italia está haciendo cosas importantes en México. Creo que todos están informados que hace dos semanas, menos de diez días, el presidente de la república italiana, Sergio Mantarella, vino en la visita de Estado en México. Ese es, digamos, el momento institucionalmente más importante que se puede dar en la relación entre los dos países, en la relación bilateral, cuando hay una visita de Estado del presidente de la república. El año pasado el presidente de la república mexicano ha hecho también una visita oficial en Italia. En los últimos meses también los gobiernos de italiano, de México y muchas otras cosas. Es decir, que es una fase de relación muy intensa y amistosa. Entonces tenemos un poco todas las condiciones para promover Italia en México. Y lo estamos haciendo en muchos sectores. El sector del estilo de vida, el sector del arte, todo un conjunto de actividades, de la moda, de los muebles, del design, de la comida también. Es comida entendida como los restaurantes, pero también los productos, el vino y todo eso. Todo es un sector con los otros fundamentales. Es importante recordar que los productos relacionados con el estilo de vida, incluida la comida, representan un terzo de la exportación italiana en México. Y la exportación italiana en México es muy importante. México está en esta fase de veniendo el más importante mercado de exportación de Italia en el continente americano, después de Estados Unidos, obviamente. Entonces es un momento de verdad muy, muy importante en esta relación. Entonces yo agradezco a todos ustedes por el trabajo que están haciendo por estos restaurantes identificados por la Cámara de Comercio con los restaurantes que merecen este reconocimiento. Entonces gracias por las actividades. Estoy seguro que esto va a ser un evento de grande éxito y mucha suerte también por sus actividades. Gracias.